Bueno, pasar al encuentro con los jóvenes, porque es algo que ya están todos conectados, creo. ¿Qué tal Lucas? ¿Qué tal Guadalupe? ¿Y qué tal Gonzalo? Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. Esta voz la reconozco, es Gonzalo, ¿no? Gonzalo, Gonzalo, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. Bien, Gonzalo Guedín. Por favor, ¿por qué no te presentás el nombre y apellido y en qué lugar militás, las actividades que realizás? Bueno, mi nombre es Gonzalo Guedín, soy trabajador no docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estoy trabajando en la Comisión Interna representando al conjunto de compañeros y compañeras no docentes que trabajan en la Facultad. Además, milito en la organización de base que nos nuclea, que es APUBA, que es el sindicato que nuclea a todos los trabajadores y trabajadoras no docentes de la Universidad de Buenos Aires y además tengo el placer de cumplir un doble rol dentro de la UBA, así que es permanente en mi vida en la Universidad de Buenos Aires. Soy estudiante y abogacía en la Facultad de Derecho y, bueno, en este último tiempo, junto a un grupo de compañeros y compañeras jóvenes que entendemos a la justicia social y a la política como la herramienta de transformación, lanzamos la juventud periodista no docente para encauzar las ideas, poner un poco las ideas en el llano y empezar a trabajar en un territorio que finalmente, históricamente, ha sido más teniente al radicalismo como es la universidad, pero, bueno, hay voces sobre todo las del movimiento obrero que están más representadas con esta manera que tenemos nosotros de ver la vida, que es el justicialismo. Genial, Gonzalo. Después está Lucas, ¿estás Lucas, no? Lucas Ordoñez. Sí, acá estoy. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Por favor, también, preséntate, Lucas, por favor. Sí, con placer. Mi nombre es Lucas Ordoñez y formo parte de la agrupación Pocho Vive con la conducción de la compañera Simena Merlo. Actualmente estoy trabajando como plomer gasista y dentro de la agrupación nos representan los valores de la militancia del Pocho, que, bueno, seguro ya deben saber entre los su vida por las juventudes y las infancias más humildes de su comunidad. Dentro de la organización cumplo el rol de juventud, en la cual trabajamos dos líneas bastante fuertes que son las de la cultura y el arte y el apoyo a la Pocho Vive para que puedan mejorar sus condiciones para hacer un trabajo. Buenísimo. Pocho Leprati, ¿no? Exactamente. Sí. Pero la agrupación, así, la nómina es Pocho Vive. Pocho Vive. Muy bien. Y, bueno, el turno de las damas, Guadalupe Vargela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guadalupe? Acá estamos. Todo bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Guadalupe Vargela. Un orgullo de estar acá con los dos compañeros que me antecedieron. Tengo 20 años. Soy una persona con discapacidad. Tengo discapacidad visual. Soy también estudiante de Derecho. Soy responsable del programa de juventudes de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, milito en movimientos de personas con discapacidad. Soy peronista. Milito en la Cámpora. Soy feminista. Y, bueno, nada. Brego por un mundo más justo, una justicia más justa. Y una realidad un poco más inclusiva también. Bueno, genial. Mirá, yo había preparado unas preguntas. Si quieren, la puede contestar el que quiera, ¿no? La primera pregunta era, ¿cómo ven la sociedad en la que les tocó vivir en este momento? Porque ustedes, digamos, irrumpen a la edad, digamos, adulta en este momento. ¿Cómo ven esa sociedad que están transitando? ¿Quieren cambiar las cosas? ¿Qué cosas quieren cambiar? Esa sería la primera pregunta. Una pregunta, perdón, sí, derivada. No, 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 bueno, vale. Creo que es una pregunta muy interesante, no solamente desde el ámbito y desde el aspecto de la discapacidad. Es una pregunta que da mucho que pensar y que es muy amplia, ¿no? ¿Cómo vemos la sociedad? Yo creo que está habiendo muchos cambios últimamente. Cambios, podemos reflejarlo con el movimiento feminista en la calle. Podemos reflejarlo con el trabajo de las economías populares. Podemos reflejarlo con las vulnerabilidades o los colectivos vulnerados un poco más, tal vez, visibilizados. Se dio como más visibilización. En este último tiempo de pandemia fueron colectivos muy atacados, muy castigados, muy dejados de lado. Y se apuntó más, tal vez, a una clase media, a una clase, o no sé si una clase, porque no sé si me gusta la palabra de la clase, pero a un sector, tal vez, un poco más acomodado. Bueno, creo que el desafío que tenemos nosotros, nosotras, nosotres, como jóvenes, sobre todo como jóvenes con discapacidad, es poder llevar la discapacidad a la agenda política. Poder llevarla al Congreso, poder decir, además de las personas trans, además de las personas LGBTIQ, NNB+, también tenemos que tener en cuenta a las personas con discapacidad. Que no solamente es un colectivo vulnerado, sino que se transversalizan todas estas realidades, ¿no? Y tenemos que promover, no solamente una sociedad más inclusiva como un concepto vacío, sino también una sociedad que sea más simpática con todos, todas y todes. Una persona con discapacidad puede militar en una agrupación, como militan los compañeros que me antecedieron en las presentaciones. Puede ser pobre, migrante, vigere. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas interseccionalidades para poder seguir transversalizando la discapacidad a la sociedad más justa, digamos. O sea, ¿sentís una especie de discriminación en algún sentido? No vos particularmente, sino en la sociedad, digamos. ¿Sentís que vivimos en una sociedad que discrimina? Sí, por supuesto. Yo estoy hablando acá con ustedes, pero tal vez salgo de acá y en otro contexto me preguntan si sigo yendo al colegio. Y tal vez soy un estudiante de Derecho que está intentando formarse. Estuve en la Universidad Nacional de La Matanza, en el Conurbano, y soy de Moreno. Entonces, me parece interesante que siempre las personas con discapacidad es muy distinto cuando vivís en un barrio, cuando vivís en la ciudad de Buenos Aires, hasta cuando vivís en provincia, donde muchas veces hay otro tipo de accesibilidad y otro tipo de situaciones que nos atraviesan. Entiendo, perfecto. Lucas. Tengo una pregunta. Perdón, Chino. ¿Qué tal, Guada? Soy Claudia Pérez Marina. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Hola. Vos sabés que me quedé pensando, ¿no? Y si hay un tema que es una deuda pendiente desde hace 30 años, porque hay legislación bastante antigua respecto a los cupos de discapacidad, y nunca se cumplieron. En cambio, todas las diversidades pudieron acelerar en este último tiempo su visibilidad. Entonces, acá, ¿por qué crees vos que no se aplicó hasta ahora? Porque, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué faltó y que ahora hay que meterle? ¿No? Esa es la pregunta. Faltó, yo creo que faltó compromiso político, y faltó ver a las personas con discapacidad como un potencial electorado. Las personas con discapacidad, muchas veces se cree que no podemos votar, o que votan por nosotros nuestras familias. Entonces, las campañas políticas no están accesibilizadas como para que una persona con discapacidad pueda hacerlo. Yo, por ejemplo, ahora tengo que cursar, en un ratito. Y yo tengo que pedirle a todos los profesores y profesoras que vean, que me describan, por favor, los powers, o las diapositivas que pasen. Y es incómodo. Hola, calle, hola, ciega, ¿cómo están? ¿Me describan, por favor? No. Entonces, con el trabajo, pasa lo mismo. Cuando una persona irrumpa en un trabajo, una persona sin discapacidad tal vez no la toma como colega. Y es muy grave esa situación, porque significa que nos toman como personas no productivas, personas que, no sé, siguen pensando, algunas personas que me ayudan a cruzar, siguen pensando que voy al colegio, o que voy a la escuelita de ciegos. Y la verdad es que yo trabajo, estudio, milito, digo, entonces muchas veces se piensa a las personas con discapacidad como niños, niñas, niñas eternos y eternas. Y se piensa que lo único que hacemos es ir a una escuela a un centro de, a un centro de día o a un centro de rehabilitación, lo cual no, no, a ver, no es algo que sea menos digno. Pero muchos y muchas trabajamos y muchos y muchas no podemos conseguir trabajo por barreras actitudinales, porque se piensa que las personas con discapacidad no podemos, o sea, no se nos pregunta tal vez cómo hacemos, no se nos pregunta cómo nos manejamos, sino que directamente se da por sentado que no podemos. Y lamentablemente, muchas veces, la política pública lo da por sentado. En la Agencia Nacional de Discapacidad, casi el 4% del cupo se está cumpliendo, pero solamente en ese ministerio, en esa agencia. Y el resto de los ministerios, me pregunto, qué complejo, ¿no? Porque tenemos que ir al resto de los ministerios a poder decir que si las personas con discapacidad podremos hacer un montón de cosas, y muchas veces se produce mucha pobreza justamente por la falta de trabajo. Perfecto. Guadalupe, la verdad que te escuchamos y nos causas admiración por tu posición y tu claridad mental que tenés. Y yo ahora quería preguntarle a Lucas, ¿cómo ve esa sociedad en la que a él le tocó vivir? Para entrar también en la visión de Lucas. Bueno, Chino, muchas gracias. Al igual que con Guadalupe, coincido que hay varios estereotipos culturales que se siguen manteniendo, que se siguen sosteniendo, los cuales hay que cambiar. Tal vez más desde una porción introspectiva, que si se quiere decir, sobre uno mismo, sobre cómo es que trasladamos estos valores o estas visiones que tenemos de generación en generación. ¿Qué es lo que se habla en una mesa de familia? ¿Qué es lo que no se cuenta? ¿Lo que sí? Yo pienso que haya nacido en cualquier época siempre va a existir una lucha. Que el día que se deje de luchar o el día que se deje de militar o de hacer alguna acción social o comunitaria va a ser un día en que caigamos en el conformismo. Yo pienso que siempre hay que, desde donde uno puede, desde el granito de arena que uno puede percibir, tiene que ayudar de alguna manera. Por ejemplo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, en los barrios bajos, ya sea de Oculta, de Paternal, de Mataderos, pudimos ver cómo la acción de la cultura en base a la música ha podido repercutir de manera sumamente positiva en las juventudes que allí transitan. Cuando tuvimos la suerte, la felicidad de charlar, te mencioné sobre el movimiento clandestino. Y eso se va replicando de barrio en barrio hasta, por ejemplo, llegar ahora a Saavedra, al barrio Mitre, en la cual, de a poquito, esa semilla empieza a florecer, empieza a hacer que empiecen a elegir otros sectores, a elegir otros tipos de actividades que también, puede parecer que no, pero realmente cambia la vida. Y yo te lo digo desde la experiencia, desde que, por ejemplo, yo te comento, yo fui a un jardín en el cual yo regresaba con Moletones, no recuerdo por qué, y era un ambiente muy violento. Siempre, siempre. Hasta que me cambiaron a un jardín musical, o sea, donde tenía mucha influencia de la música, te puedo decir que eso fue un cambio completo, fue un giro 360 en mi vida. Y no solamente eso, siempre el brindarse ante la sociedad y ver cuál es la necesidad del momento. Si en la juventud faltan políticas que hagan respetar los derechos, tanto laborales como los derechos de inserción escolar, como los derechos que está mencionando Wada sobre el tema de las discapacidades, siempre hay que abocar qué podemos hacer en base de cambiar o mejorar ese poquito que podemos hacer, o mucho tal vez. Pero por otro lado, también tenemos que comprender que podemos ayudar a otro sector económico, por ejemplo, aquellos que se vieron afectados económicamente y laboralmente por el tema de la pandemia. Es ahí donde, por ejemplo, a través del programa de ETI, de Emprendedora de Triple Impacto, nosotros brindamos herramientas, tanto para capacitar y dar ayudas en base al manejo online, ya sea tanto de cómo generar una buena página de ventas, cómo manejar distintos sistemas bancarios digitales, cómo generar el buen uso de las historias, del feed, de los hashtags, cómo generar una buena difusión. Y eso puede parecer poquito, pero al que no tiene nada es un montón. Entonces me parece que siempre, o sea, para terminar de cerrar la idea y no alargarla tanto, la sociedad siempre está en lucha de algo. Lo importante es qué hacemos para poder aportar esa lucha, de qué lado nos ponemos y cómo es que enfocamos y objetivizamos lo más que se pueda esta lucha en base a nuestro accionar y en base a nuestra construcción colectiva. Es ahí donde yo te puedo decir, creo que esa es la sociedad que nos tocó vivir y cuál podría ser nuestra función o cuál debería ser nuestra función dentro de la sociedad y la comunidad con la que compartimos suelo. Hermosas tus palabras, Lucas. La verdad, también, me saco el sombrero también, ante Guada y ante vos. Y ahora, bueno, Gonzalo, por favor, y tus palabras también de la opinión de la sociedad en que nos tocó vivir, el momento, si querés cambiar las cosas, qué cosas querías cambiar. Mirá, yo respecto a esto, coincido contando con la compañera Guada, con el compañero Lucas, yo creo que necesariamente la lucha que quizás señalaba un poco Lucas y la puesta en práctica de los derechos que señalaba un poco Guada, esa revolución se da desde abajo, se da desde la juventud, con su carisma, con su espíritu de lucha, de renovar, de cambiar las cosas. Es muy difícil hacer un pantallazo general de la sociedad porque la sociedad va cambiando dependiendo del contexto político, económico, sociocultural en el cual se encuentra. En mi caso, yo empecé a militar a los 16, 17 años, cerca del año 2010, y la sociedad en ese momento estaba aceptada por una revolución de derechos de un gobierno lentamente interesado en poner en visibilidad sectores que estuvieron visibilizados durante muchísimo tiempo, y también con el fuerte compromiso en ese momento de atraer de vuelta a los jóvenes a la política y de entender a la política como la herramienta transformadora de la sociedad. Entonces yo creo que el medio, como mencionaban mis compañeros previamente, es para cambiar esas cosas de la sociedad, es la política. Nosotros hoy estamos viendo un poquito el balance de lo que fue la pandemia, del desastre que ha dejado, y también la pandemia nos ha mostrado un poco, a grosso modo, cómo es la sociedad hoy en día, cómo un sector de la sociedad se ha organizado en ese momento de desesperación, de incertidumbre, para hacer hojas solidarias, para militar las políticas públicas que se bajaban desde el Estado, y otro sector de la sociedad tomaba lavandina y óxido de cloro en vivo. Entonces yo creo que la sociedad está aceptada en esos términos. Entonces, quizá suena muy poético hablar de la grieta, pero realmente hay una grieta en la sociedad, entre quienes vemos la empatía, y como te decía previamente, a la política como herramienta transformadora. Yo creo que de acá a futuro hay que copiar las cosas que están bien. En este último tiempo, como bien señalaba Guada, el movimiento feminista que ha cumplido con una fuerza tremenda en la lucha y en el avance de derechos, yo creo que es una lucha de los jóvenes, también la lucha ambiental. Hay que entender e interpelar también a los jóvenes y a la sociedad cuáles son los temas que hoy les demandan. Hoy por hoy los jóvenes eligen qué contenido ver, y eso está bueno también, porque teóricamente quizá la generación de ustedes y la generación que nos antecedió a nosotros vivía la agenda marcada por los medios, y hoy por hoy los pibes y pibas se conectan a cualquier transmisión en vivo, y ven el contenido y replican y discuten lo que realmente quieren discutir. Y como tal, como para ir cerrando y no alargarme demasiado, yo creo que nosotros tenemos que interpelar a esos jóvenes, entenderlos, llevar adelante las luchas que ellos consideren que van a cambiar la vida en sociedad, como realmente la quieran vivir, y tener mucha precaución de esos discursos que estamos viendo últimamente, de la antipolítica que lo hemos registrado en los medios, con candidatos que niegan la crisis ambiental, con expresiones antisemitas a una candidata del frente izquierda en Twitter, o sea, la sociedad está muy loca, pero esa lucha por la justicia social y por la igualdad, creo que la vamos a llevar adelante los jóvenes, como ha pasado siempre a lo largo de la historia de Argentina. Buenísimo, buenísimo. Miren, ahora nos queda poquito tiempo, pero me gustaría una Argentina que imaginan, resumidamente, no sé, en 30 segundos o más o menos, una cosa ideal, ¿no?, de la Argentina ideal que ustedes se imaginan en el futuro. Resumidamente, bueno, primero las damas, Guadalupe, por favor. Una Argentina que imagino con todas, todos y todes pudiendo ser partícipes, todas, todos y todes, desde el pueblo, las discas, las migrantes, las personas trans, las personas LGBT, con un Estado que haga consulte siempre a la sociedad civil. La sociedad civil y el pueblo, los compañeros, las compañeras, los compañeres, los que están cerca de los pibis, los pibes, las pibas, son los que nos pueden guiar hacia un mundo un poco más justo, un poco más lleno de amor. Creo que la sociedad que tenemos que construir no solamente es con aborto legal, seguro y gratuito, que ya está, sino ir por todas las otras conquistas. Ir porque además de una ley Micaela, hay una ley Micaela, pero sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una ley Micaela, pero sobre el medio ambiente, una ley Micaela, pero sobre el buen trato hacia todas las identidades, se autoperciban como se autoperciban, una ley Micaela para construir que no haya más Micaelas, para construir que las Micaelas sea Mica García, pero no sea ninguna más, y para construir nada de nosotros sin nosotros, nosotras ni nosotres, en ningún colectivo, ni en las personas con discapacidad, ni en las personas migrantes, ni en los feminismos, ni en ningún movimiento. Así que primero agradecer la participación, agradecer la convocatoria, y bueno, un gusto escuchar a Lucas y a Gonzalo. Genial, Lucas, el gusto es nuestro, Guada. Mi Argentina ideal es la donde... Es primero, es una pregunta difícil, porque la idealización es tan lejana a veces que es complicado conjeturarla o formularla, pero para mí sería en un lugar donde la seguridad realmente sea la seguridad, donde no sea necesaria la represión para poder emular la palabra en algún concepto práctico. La Argentina ideal es aquella donde yo pueda ver que cualquier otra persona no tenga que estar preocupada por ver si consigue un laburo hoy, cuánto le va a durar el laburo, sino porque pueda solventarse con el camino que haya elegido, independientemente si es titular o no titular, si trabaja como mano de obra o si trabaja como doctor, o sea, donde uno pueda vivir tranquilo con el camino que haya decidido tomar, independientemente del percibimiento social que lo englobe. en donde la educación sea no una obligación, sino la pasión de quien lo transita, que no sea solamente un trámite, que sea ir y disfrutar de lo que se enseña, de cómo se enseña, de la calidad que se ha y de allí dentro, y también donde se puedan velar todos los derechos, y no simplemente poner una pancarta que diga, se logró esto y ya se ha visto gorda y después nos olvidamos de todo lo que sucede. Me parece que mi idealización de Argentina ideal es que haya todo lo que se debería cumplir, pero desde el amor y la pasión que eso implica, desde el compromiso social que nos interpela, y sobre todo desde la construcción colectiva y la voluntad con la comunidad que nos rodea, que no sea simplemente estoy, estoy bien yo, y el resto no me importa, sino que ya exista esa preocupación por la otra persona, sea cual sea la clase social, sea cual sea el pensamiento político, o sea, esa para mí es la argentinidad. Buenísimo, buenísimo, Lucas. Y bueno, Gonzalo, por último, cierra. Bueno, difícil cerrarlo en 30 segundos, pero en síntesis es la Argentina que creo que el 2019 propone el Frente de Todos, que bueno, se ve un poco accidentada por la pandemia, pero que esperemos que a partir de ahora empiece a ponerse en práctica la agenda del Frente, que me parece que sintetiza muy bien la lucha del campo nacional y popular, de todos los sectores que la integran, que buscamos, basados en nuestra doctrina, de un país federal, inclusivo, con derecho para todos, todas y todes, donde la concentración de riqueza no quede concentrada justamente en pocas manos, donde el trabajo de la tierra no esté concentrado solamente en los especuladores financieros que están esperando a ver de qué manera se mueve el dólar, un país soberano que controle sus recursos, una justicia inclusiva y verdaderamente para todos y todas, y que no responda a los poderes económicos concentrados de turnos. Y la verdad también lo que espero es, no solamente una Argentina, sino que eso se traslade también a la ciudad de Buenos Aires, que bueno, escuchaba lo que, como había arrancado el programa un poco con los discursos de una de las candidatas, que me parece que sintetiza bastante su pensamiento respecto de en qué lugar de la ciudad se puede fumar un porro, sí o no. Bueno, la verdad que yo lo que espero es un país para todos y todas y donde el movimiento obrero esté adelante en la lucha. Bueno, muchísimas gracias. Nos olvidamos de hablar de Santoro, pero bueno, estamos con Santoro, lo todo lo apoyamos a Santoro. Les agradecemos mucho, la verdad que ha sido un disfrute. No nos queda más tiempo. Gracias, eh, gracias. 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 Gracias.